hola hola cómo están bienvenidos sean una vez más a este canal en este vídeo que para mí es muy especial compartírselos porque esta es la historia este es el recuento de todas las transformaciones que le he hecho a mi habitación y bueno el resultado final será definitivamente la habitación de mis sueños en esta primera parte del vídeo les voy a mostrar un poquito de todo lo que he trabajado en este espacio desde que me mudé a este apartamento en el mes de febrero han sido meses de mucho trabajo de algunas compras de cambios de muchos cambios y de también muchas satisfacciones esta historia básicamente empezó con una base cama que tenía hacía muchísimo tiempo oigan más o menos unos siete años la conservaba guardada en la finca y también con una mesita que había sido de mi mamá una herencia y bueno así estuve varias semanas y feliz y dichosa en esta habitación la distribución que fue concebida para esta habitación la verdad no era nada funcional la cama estaba en en dirección opuesta a la entrada de la habitación cosa que también me restaba espacio para poner mesitas de noche entonces lo primero que hice fue como mover todos los muebles primero intenté una posición de lado no me gustó y luego me aventuré pues por esta que fue muy criticada en su momento porque todos decían que cómo iba a poner la cabecera de la cama abajo de una ventana pues funcionó funcionó tanto que me animé a hacerle una transformación a mi cama la retapicé también construí una cabecera adecuada para la altura de esa ventana y así intentar no taparle mucha luz ya que le tenía miedo como a ese tema y también me animé a comprar unas mesitas de noche que las armé yo misma y es una cosa que me encanta es una actividad que me encanta y el resultado pues que obtuve en la habitación fue muy bonito y no sé cuéntenme ustedes cómo les parecía esta versión de habitación aprovechando dos necesidades en el apartamento una cambiar mi cama y dos tener un cuarto de invitados decidí adquirir esta cama 100% en roble natural una cama para toda la vida y cómo es que oigan vean lo que es atraer compré la cama tenía ganas pues de conseguir otro colchón de emma porque ya saben ustedes que yo soy muy enamorada de esta marca con la que he colaborado en varias ocasiones y bueno dije yo no voy a comprar un colchón porque la verdad son muy buenos y me contactó la marca y me hizo llegar su último desarrollo el emma híbrido premium y bueno yo ni corta ni perezosa sabiendo que iba a estrenar cama pues les dije que claro que con todo el gusto del mundo se los recibía y obviamente se los mostraba a ustedes y eso fue lo que sucedió esta fue digamos que la transformación o el inicio de la transformación final de mi cuarto porque realmente tener una cama distintas y hacía la diferencia y bueno así empezó como este tema y de hecho con esta habitación me quedé muchos meses hablando en temas de decoración obviamente esta sigue siendo mi cama y era una muy buena base para partir para empezar a decorar para hacer ajustes y bueno vamos a ver con qué seguimos vamos a ver con nosotros a lo largo de los últimos tres meses esta fue la habitación que me acogió una habitación funcional una habitación cómoda pero que definitivamente podía mejorar muchísimo más en este tiempo retiré las lámparas que tenía en la cabecera porque definitivamente no funcionaba el hecho de tener que encenderlas a través de una conexión o una extensión ya que en esta pared no cuento con adaptadores eléctricos creo que es una habitación que funciona definitivamente la posición de la cama me gustó también estuve instalando persianas share elegance bueno esto sí pasó hace ya varios meses y digamos que la última actividad en la que me dispuse aquí fue aportarle diseño a través del cambio de color de la pared principal aplique mi favorito del momento que es brumana de la marca color que venden en home center y esto le aportó demasiado a este espacio y y y y y y y y Días atrás había comprado unos marcos en la tienda de Dollar City y los tenía reservados porque yo ya los había imaginado en mi cuarto Lo único que tuve que hacer al respecto fue encontrar unas láminas o unos diseños bien bonitos para ponerlos en ellos Y me decidí por unas imágenes muy naturales, como muy botánicas y creo que van a ser un match perfecto con lo que quiero en mi habitación Estos marcos me costaron 18 mil pesos colombianos y con las impresiones creo que el total fue de más o menos 20 mil pesos por marco Así que salieron muy muy económicos También existía la necesidad de tener un mueblecito o una repisa que me sirviera como altar para poner mis santos, para hacer mi oración en la mañana y en la noche Y bueno me encontré esta en Home Center que me pareció ideal porque además de todo tiene almacenamiento entonces ahí puedo pues como poner algunas cositas Es de MDF y la idea es instalarla en este muro lateral de mi habitación y ahí formar el altar A los laterales de la cama sobre cada una de las mesitas de noche de los nocheros voy a poner entonces un par de estos cuadritos Y bueno les voy a compartir cómo los instalaré Lo primero es que la repisa si necesita ser instalada con ayuda de taladro Entonces aquí me dicen que necesito una broca de un cuarto de pulgada y la voy a buscar dentro de los materiales o dentro de las herramientas que tengo aquí en casa En otras oportunidades les he mostrado cómo hacer la selección En este caso sabía que necesitaba una de un cuarto de pulgada Pero ya les he compartido que es muy fácil ubicar el tamaño o el espesor de la broca según el chazo Simplemente ubicándolo así al ladito y bueno este no puede superar el espesor del mismo Por aquí mis michis, mis supervisores, Bingo y Ubita Ellos haciendo control de calidad del armado de esa repisa Y creo que los dos quedaron muy satisfechos Me dieron el visto bueno o bueno el miau bueno Un truquito que yo sé que es conocido Por muchos que utilizamos el taladro Es siempre poner una bolsa plástica por debajo Para así recolectar toda la basurita Todo el polvito que va saliendo de la perforación Les confieso que en esta bolsita está el polvo De todos los huequitos que he abierto en este apartamento Así que nada se ha perdido Nada se ha perdido Todo está ahí recopilado Instalar este mueblecito resultó hasta lo más de sencillo Soporta 15 kilos Entonces yo creo que va a estar más que perfecto Para las cositas que voy a estar ubicando en él Que miren básicamente son mis santos Por ahora San José También poner algunos libros Puse una plantica que inicialmente era una plantica artificial Pero después la cambié Y bueno ahora les voy a mostrar estas cintas Ya aquí en el canal muchas las conocen Estas son las cintas de la marca Command Yo las compro en Home Center Y este paquete me costó 20 mil pesos Trae cuatro pares Pero como yo no voy a pegar cosas tan pesadas Y esperen un paréntesis Miren pues ese par Miren Dios mío bendito Bingo buscándole juego a Uvita Y ella no le paró nada de bolas Hay que pichar de mi negro Bueno Les contaba entonces que esta cajita viene por cuatro pares Pero como no van a soportar el peso para el que están desarrolladas Entonces yo lo que voy a hacer es convertirlas en ocho pares Miren básicamente esto es velcro Cierto Cada carita se pone así Se cierra y ya así se sostienen los cuadros O lo que sea que vayamos a pegar Por cada lado tienen adhesivo Entonces un lado va a la pared Y el otro lado va por ejemplo al marco Como les decía yo las voy a partir a la mitad Y así voy a tener ocho pares en total Cierto Cuatro y cuatro Lo que sí les digo si van a aplicar una de estas estrategias Es que al momento de instalarlas La parte que queda con la lengüetica Cierto Quede adherida a la pared Porque así a futuro va a ser más fácil de retirar La parte que queda sin lengüetica La vamos a dejar digamos que al cuadro Porque eventualmente vamos a volver a instalar el cuadro en otro lugar Si es que lo retiramos Y ya lo único que tendríamos que hacer Es poner la de la pared Cierto Entonces así pues como que Es que yo ahorro Es que yo digamos que Hago un consumo inteligente de este producto Y miren Él se cierra Él hace clic Uno siente que suena cuando uno la cierra Y así quedan asegurados los cuadros Les digo que esta cinta funciona muy bien Eso sí es súper importante que la pared sea una pared con una muy buena terminación Y que además tenga una buena pintura Porque si tiene una pintura digamos que ordinaria Por decirlo de alguna manera La cinta va a desprender la pintura Inmediatamente colguemos el cuadro Se va a venir con pintura y todo Porque la pintura no va a alcanzar a agarrar la cinta Cuando en un futuro tengamos que desprender esa cinta de la pared Jalamos o tiramos de la lengüetica Y no queda ninguna marca en la pared Yo ya se los mostré en el canal en alguna oportunidad En los videos en el anterior apartamento Así que tengo aquí pues como todas las evidencias De que esto sí funciona A tener en cuenta que la pared debe estar completamente limpia Es decir libre de polvo, de grasa Si es necesario la debes limpiar con un poco de desengrasante O incluso de vinagre blanco Para que así la cinta se adhiera bien Y una vez ubiques el cuadro O lo que sea que vayas a colgar en la pared Debes luego retirarlo Para que la cinta se seque por espacio de mínimo una hora Yo no les muestro esto en cámara Pero sí es muy necesario Sobre todo cuando el objeto que vamos a pegar Es como más pesado O digamos que está más al límite De la resistencia de las cintas que estamos utilizando En este caso las cintas que compré Son cintas que sostienen hasta 7 kilos Oigan es increíble Claro está que no se pueden poner como las puse Es decir en un único punto Se deben colocar 4 por marco 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior Pero imagínense ustedes la capacidad de estas tiras También tengo que decirles que se consiguen en color negro Por si el marco de sus fotos O los marcos que tengan en casa Son de marco negro Y bueno este es el resultado final de mi habitación Hay unos detalles que ustedes que son tan observadores De pronto los están notando Pero no les voy a dar mucho detalle Porque eso hace parte de un video colaboración Pero miren quedó hermosa esta habitación Me encantó Puse una planta natural Porque realmente supera por mucho una planta artificial Todo quedó muy armonioso Todo quedó que invita a relajarse A disfrutar de este espacio A disfrutar del calor de esa fogata Ay ya quisiera yo tener una chimenea en mi cuarto Especialmente en estos días tan fríos que están haciendo Por aquí está la princesa Disfrutando de este lugar Ya este es el sitio favorito de ella Y es que como no Si definitivamente Este espacio invita a descansar A relajarse En las mesitas de noche opté por no tener nada Ya que la decoración que está sobre ellas En la pared es más que suficiente Las lamparitas le hacen un juego perfecto Y bueno no se pierdan ese video Que pronto lo tendrán ustedes disponibles Para que conozcan a detalle Donde encontré esos objetos Cuánto costaron Y bueno se animen de pronto a conseguirlos Aquí con esta pose tan seductora De esta peluda De esta supervisora Que tengo yo aquí en la casa De esta jefecita Me voy a empezar a despedir de ustedes ¿Qué tal si me cuentan en los comentarios Cuál fue el cambio O cuál fue la versión de cuarto favorita? ¿Cuál recuerdan? ¿Desde qué punto me acompañan aquí en el canal? Si son nuevas Si desde que me mudé a este apartamento Están por aquí conmigo O si me conocen ya desde hace un par de años Yo feliz, feliz de leerlas Feliz de saber Quiénes son aquí las más viejitas Viejitas como yo Viejitas pero conservadas Ojo con eso Y bueno yo creo que por aquí También decirles que en este espaciecito Va a estar sucediendo pronto Un último proyecto Porque hay algo que solucionar ahí Que todavía me atormenta Las conexiones de la televisión Pero bueno de eso nos encargamos luego Bueno muchachas y muchachos Muchísimas gracias Porque me acompañaron hasta el final Yo muy agradecida con ustedes Que le dieron click a este video Que me regalaron minutos de su tiempo Y bueno recordarles que Absolutamente todos los días sale el sol Y que brilla para todos No lo olviden Chao pues Gracias por ver el video Gracias.